Hola a todos, les habla Diana, una colaboradora de Doña Gregoria y en este video quiero darles algunos datos acerca de la llamada el ánima sola. También conocida como el alma desamparada, el ánima sola es una figura de la religión católica muy conocida en Andalucía, Nápoles, Palermo y en América Latina. Se trata de un alma en pena condenada a yacer para siempre en el purgatorio, donde para librarse un poco de su condena acepta realizar ciertos trabajos a cambio de un pago hecho con luz, es decir una pequeña vela. Se dice que esta luz le ayudará a encontrar su camino hacia la paz y el perdón. Sin embargo recurrir a esta temida imagen suele ser una práctica controvertida y poco recomendada por muchos espiritistas y videntes conocedores del tema. Para otros se trata de un alma que solo quiere conseguir la redención y por ello se encuentra siempre dispuesta a ayudarnos en cualquier cometido. Cuenta la leyenda que el ánima sola en vida fue conocida como Celestina Abdegano, una de las mujeres que pertenecía a las piadosas mujeres de Jerusalén, encargadas de ayudar a los condenados a morir en la cruz. Sucedió que el viernes santo, al mediodía, el día que murió Jesucristo, Celestina debía darles agua para tomar a los condenados a los condenados de la cruz. Ella fue la encargada de subir al calvario con el cántaro de agua. Sin embargo, por temor a los judíos, solo le dio agua a Dimas y a Gestas, los ladrones que acompañaban a Jesús, y se la negó a nuestro Salvador. Aunque Jesús, siendo misericordioso, perdonó su egoísmo, su Padre desde el cielo no lo hizo. Maldijo a Celestina, condenándola a penar en el purgatorio, sufriendo sed inclemente que nunca podría saciar, siempre rodeada de llamas y de calor constante. Otra variante de la historia, cuenta que durante el diacrucis, una de las veces en las que Cristo no pudo seguir cargando la cruz, cayó de rodillas frente a la casa de Celestina. Agotado y malherido, le pidió agua, pero la mujer, temerosa de lo que pudieran hacerle los judíos, decidió darle a beber vinagre, causando las risas y burlas de todos los presentes. La leyenda en torno a este espíritu es bastante imprecisa y difícil de definir. Lo cierto es que es una entidad cada vez más reconocida y según los testimonios de muchas personas, el ánima sola puede conceder muchos milagros, pero también es capaz de hacer mucho daño a otros. De todas las ánimas del purgatorio, quizás el ánima sola sea una de las más atormentadas. Prevalece el consenso entre los cristianos para entender y aceptar que existe el purgatorio y que las ánimas pueden solicitar ayuda a los vivos para aminorar su sufrimiento. No obstante, algunas personas sostienen que es tan mal solicitar favores de un espíritu tan poderoso y angustiado como el ánima sola. Se dice que cuando se invoca la ayuda del ánima sola, es necesario cumplir con lo que se ha prometido, y al menos con esta ánima, el pago debe ser dado en forma de luz, es decir, un pequeño pedazo de vela. Según la tradición, no está permitido ofrecer una vela completa. Cabe destacar también que si se olvida pagar el favor, el ánima sola puede materializarse frente a esa persona y atacarla. Muchos relatan haber sido agredidos de forma física y otros han recibido un susto que los ha marcado para siempre. Además del riesgo que se corre al pactar con este espíritu, muchas personas suelen invocarla para hacer daño a otros, una práctica reprochable y peligrosa según los videntes, espiritistas y teólogos. Trabajar con este tipo de entidades, teniendo esas malas intenciones, acumula un pésimo karma, y dependiendo del daño hecho, puede ser razón suficiente para ganarse un lugar en el purgatorio. Existe una gran cantidad de testimonios y opiniones en torno a las ánimas del purgatorio. Lo cierto es que no se debe jugar con este tipo de entidades, ni mucho menos pedirles que se materialicen para dañar a otros. Si de verdad se quiere ayudar a estas almas en pena, se puede rezar por ellas, ofrecer una misa, o bien encender una vela el Viernes Santo para ayudarles a limpiar sus culpas, sin necesidad de pedirles nada a cambio. Gregorianos, les agradezco a todos su atención. Por favor, suscríbanse al canal de Doña Gregoria, quienes aún no lo han hecho. Y recuerden que videntegregoria.gmail.com es su único y verdadero correo. Ella no usa ninguna red social, no tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, ni Instagram. Doña Gregoria nunca te va a cobrar por su ayuda, únicamente acepta donaciones libres y voluntarias. Que Dios y la Virgen los acompañen a todos siempre en su camino.